¡Hola! ¿Qué tal a todos? Aquí estamos una vez más en este jueguita del vecino y en esta ocasión Pues vamos a continuar ¡Uy! Se quedó todo así abierto y me atrapó el vecino, vamos a continuar rapidísimo Y vamos Vamos por nuestra linterna y estas cajas Vamos, vamos, vamos A ver Ahora sí Vamos a intentar Encontrar lo que nos falta que no sé qué es Es que está bien raro A ver, a ver, a ver, a ver Sí, oh Oh, oh, había una trampa ¡Oh! ¡Ay, me espantó! ¡No, no, no, no! ¡Ese vecino me espanta! A ver, con cuidado Otra vez Oye, este laberinto va a estar bien difícil porque el vecino Nos está siguiendo El vecino no está dejando de molestarme Es que si de por sí es un laberinto Esta está cerrada Debo de ver la forma de De abrirlas Vamos a ver Esto está Está cerrado Con cuidado Vamos a tratar de movernos con mucho cuidado Para que el vecino no me atrape A ver Oh Muy bien ¡Ay! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, demonios, demonios, demonios! ¡Pónete! ¡Se escucha el vecino! ¡Se siente cerca! ¡Ya se va! A ver Entonces No tengo que estar haciendo eso así ¡Ay, demonios! ¿Es la lámpara del vecino? Espero que no Creo que sí ¿O no? No lo sé ¡Oh! ¡Oh, demonios! Vamos a tener cuidado aquí ¿Qué? Vamos a tener mucho cuidado aquí ¡Ay, aquí está esta cosa! ¡Oye, ¿en dónde está? ¿en dónde está? ¡Vamos a escondernos! ¡Ay! Espero que no me atrape ¡Ay, no, 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 no! ¡No, vecino! ¡No, no, 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 no! ¡Ay, sí me vio la cochinada! ¡Ay! No puedo creerlo ¡Fue en paz! ¡Vámonos! ¡Vámonos rapidísimo por aquí! ¿Acá fue en dónde me faltó? Creo que explorar ¡Ay, qué demonios! ¡Me está faltando! A ver A ver, a ver, a ver A ver Tengo que Tengo que quitar La electricidad De esta puerta ¡Qué demonios! ¡Pues en dónde está! ¡Ay, ahí viene el vecino! ¡Vámonos! A ver ¡Escóndete! ¡Ay, es que así Está más difícil! ¡Y el vecino me está siguiendo! ¡Está más difícil! ¡Vámonos a ver! ¡Ya se fue! ¡Ay, no! ¡Pero dónde está! ¡Oh! ¿Qué está pasando? ¡Yo no veo nada del vecino! ¿Dónde está? ¡No lo sé! ¡No le voy a hacer caso! ¡Está loco! ¿Qué es? ¡Oh! ¡Oh! ¡Ay, ahora sí me atrapó! ¡Muy bien! Vamos a tener cuidado Y a pensar A ver Más que nada Supongo que sea De tratar de pensar ¿Cómo puedo resolver Este enigma? Este misterio Muy bien Este es el primer lugar Por donde me muevo Aquí no me pierdo Hay que ver Si no hay un lugar Que me esté faltando Algo así Y luego está todo esto No hay nada Muy bien A ver Está todo Estas estas tuberías raras Y Y hace bajo eso Muy bien ¡Oh! 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 ¡Ya! 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 ¡Ya entendí! Esta es la luz Y como ya abrí Todas las demás puertas Ya puedo pasar Directamente hacia acá Y ya no debe de haber Electricidad Que esté estorbando Vámonos ¡Íbalo! A ver ¿Por dónde era? ¿Era por aquí? ¡Oh! ¡Ay no! ¡Ay no! ¡Ay no! ¡Ay me espantó! ¡Ay! Este vecino Sí me espanta Ya, ya entendí Ya no debería de haber Electricidad Entonces Ya apagué la luz ¡Oh! ¡No! Eso solo me sirvió Para el principio A ver Vamos a tener cuidado Es que no se ve el vecino ¿En dónde está? Vamos a tener cuidado ¡Otra vez! Pues ¿en dónde está? A ver ¡Eso no es justo! ¡Eso es molesto! A ver Vamos a tener cuidado ¡Uy! ¡Uy! ¡Uy no! ¡Oh! ¡Ya abrió la puerta! Ahí está el vecino Haciendo ese loco Ni está haciendo nada Nada más está ahí Para molestar Aquí debe de haber Algún armario ¿Algo? No, creo que no ¡Uy! 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 ¡No, no, 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 no! ¡Que no me vea! ¡Uy! ¡Uy, demonios! ¡Demonios, demonios, demonios! Vamos a tener cuidado Si se hay un armario Ajá ¿Dónde está? ¡Creo que ya se ha ido! Vamos a tener cuidado ¿Dónde está? No lo sé Pero vámonos por aquí A ver Vámonos por aquí Y luego Me voy a ir ¡Oh! ¡Ahí va! ¡Uy no! ¡Uy no! ¿Qué viene? ¡No, no, 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 no! ¡No lo sé! ¡Me tengo que mover! ¡Uy no! ¡Uy! ¡Pero que no venga! ¡Porque si viene me va a descubrir! ¡Uy no! ¡Uy no! ¡Ya se va! ¡No, no, 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 no! ¡No, vecino! ¡No vengas! Vamos a ver ¿Dónde podría estar el vecino? No sé Pero ¡Uy! 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 ¡Me atrapó! ¡Oh! ¡Oh! ¡Necesito un... ¡Ay no! ¡Eso no es justo! ¡Eso es... ¡Eso es molesto! ¿Por qué este vecino se mueve por donde sea? Vamos a tener cuidado Creo que ahí viene ¡Sí, sí, sí! Hay que tener cuidado con este vecino apestoso No sé por dónde pueda venir Vamos a ver Vamos a ver Vámonos por aquí Por aquí no creo que venga ¡Muy bien! Creo que aquí ya... ¡Oh no, no, no! No es eso el vecino Creo que aquí ya voy a salir directo ¡Uy! Pero está cerrado Forzosamente tengo que entrar por allá Vamos a ver ¡Vamos, vamos, 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 vamos! Tengo que entrar por aquí ¿Qué es? ¡Tierra! ¡Oh! Bueno A ver ¡Abrete! ¿Dónde está el vecino? No lo he visto No lo he visto desde hace días A ver A ver, a ver, a ver ¡Uy, uy, uy! ¡Allí está! ¡Allí está! ¡Muños! ¡No, no, 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 no! ¡Ay, no! ¡Ay, no! ¡Vámonos, vámonos, vámonos! ¡Ay, no! ¡Uy! ¡Lista! ¡Ya pude salir! Vamos a ver ¿Viene o no? Ahí está Hay que tener cuidado Espero que se vaya por allá ¡Vete! ¡Vete, vete, vete, vete por ahí! ¡Vete! ¡Vete, vecino! ¡Vámonos! ¡Uy, no, bueno, 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 bueno ¡Irle! ¡Vale a decirle! ¡Uy, no, otra vez! Aquí sí está ¡Uy, no! ¡Espero que no me haya visto! ¡Espero que no me haya visto! ¡No, no, 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 no! ¡Vete, vecino! ¡Vete, vete, 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 vete! ¡Por favor, no me atrapes otra vez! ¡Porque esto va a ser muy frustrante! ¡Demonios! ¡Ya! ¡Ya ha ido! ¡Ya ha ido! ¡Oh! ¡Oh! ¡Cuarto secreto! ¡Demonios, demonios, demonios! ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver! ¡No se abrió porque... ¡Ya! ¡Ya no había nada! ¡Ahora sí! ¡Se ha abierto ese cuarto! ¡Pero ¿dónde está el vecino? ¡No lo sé! ¡Ay, demonios, demonios, demonios! ¡Sí! ¡Oh! ¡Pudimos pasar por este lugar! ¡Vamos a ver qué sucede! ¡Ay! ¡Ay, no! ¡Ay, no, 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 no! ¡Pero que no sea como un laberinto! ¡Ay! ¡Me faltan tres llaves! ¡No las tengo! ¡Ya me atrapó! ¡Oh! ¿Y luego qué va a pasar aquí? ¡Ay, demonios! ¡Qué raro está todo esto! ¡Vamos a ver qué sucede! ¡Oh! ¡Ya hemos comenzado el acto dos! ¡Oh! ¡Nos hemos despertado sin un zapato! ¡Y en este cuarto y en esta habitación rara! ¡Ay, qué lugar tan extraño! A ver, vamos a movernos un poco solamente. ¡Vamos a ver qué pasa aquí! ¡Oh! ¡Oh! ¡Qué demonios! Creo que ya me abrió la puerta. ¡Qué bien! ¿Y ahora? ¿Qué sucede? ¡Eso está bien raro! ¡Oh! ¡Una muñeca! ¡Ven a ver! ¡Vamos a intentar! ¿Qué debo de intentar? ¡Estaré esto! ¡Muy bien! ¡Ven a ver! ¡Me debo de meter por este lugar! ¡Oh! ¡Qué lugar tan raro! ¡Bien! ¡Y no hay nada! ¡No me queda escalar! ¡Y! ¡Ya! ¡Oh! ¡Ese era su cobertizo! ¡Todo eso solamente fue su cobertizo tan raro! ¡Los binoculares! ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver! ¡Y ahora! ¡Qué está pasando! ¡Debo de quitarle eso otra vez y subir! ¡Bienmonios! ¡Pero ahora estoy solamente en su casa! ¡No puedo salir a otro lugar! ¡Oh! ¡Me atrapó! ¡No sé qué pasó! ¡Oh! ¡Oye! ¡Esto está realmente raro! ¡Ven! ¡Y supongo que con unas cajas puedo subir! ¡Aunque no lo sé! ¡Estas ventanas ya están cerradas! ¡Demonios! ¡Y si estará todavía el vecino ya no! ¡Uy! ¡Qué raro! ¡Ven! ¡Puedo apagar la luz! ¡Oh! ¡Oh! ¡Claro que está! ¡Oh! ¡Oh! ¡Espero que no me haya visto! ¡Ay! ¡Sí me vio! ¡A ver! ¡A ver! ¡A dónde me va a enviar! ¡Oh! ¡De ahí otra vez! ¡Bueno! ¡Espero que se hayan divertido muchísimo en este videíto! Recuerden dejar su like, suscribirse y compartir. Yo con esto me despido y hasta la próxima. ¡Adiós!